Alerta increíble, pero cierto. En el mundo del Spanglish político, demócratas intentan un Please, Joe, go. Increíble, pero cierto, mis panas. En un episodio que parece sacado de un culebrón, los demócratas están más preocupados que un gato en una tienda de peces. Después del último debate, donde Joe Biden se vio más perdido que un pulpo en un garaje, altos mandos demócratas están considerando un plan que suena a Spanglish puro, Please, Joe, go. Imagínense el drama. Un representante demócrata, usualmente fan de Biden, confesó que el movimiento para convencer al presidente de no postularse de nuevo es más real que un chisme en la esquina. Dicen que figuras como Chuck Schumer y Hakim Jeffries deberían unirse y decirle a Biden, en buen Spanglish, Man, ya no más. Después de una noche de debate en la que Biden estuvo más flojo que un flan, varios funcionarios están preocupados de que el viejito no aguante el ritmo. Algunos hasta han mandado mensajes en privado, diciendo que el presidente debería dar un paso al costado antes de que esto se convierta en un desastre. Un lobista cercano a los líderes demócratas incluso le pidió a Jeffries y a Obama que hagan algo al respecto, ya que están juntos en una recaudación de fondos en Nueva York. Sin embargo, la esperanza de que Biden se baje del bus es tan probable como encontrar un unicornio en la calle. Un gobernador demócrata comentó que, aunque el debate fue un epic fail, ya es demasiado tarde para cambiar de caballo a mitad del río. El problema es que nadie quiere ser el que le diga a Biden, oye bro, es hora de descansar. Según un asesor, esta conversación tendrá que incluir a Jill Biden, quien probablemente sería la única capaz de hacerle entrar en razón. A menos de dos meses de la convención demócrata, Biden tendría que aceptar retirarse para abrir la carrera a otros delegados. Pero, hasta ahora, no hay señales de que esté considerando renunciar. Desde su primer año en el cargo, Biden ha sido como el viejo jefe que nadie quiere despedir por miedo a lo que pueda venir después. La mayoría de los líderes demócratas se han quedado callados, tragando sus miedos y dejando que el tiempo pase, más asustados que un burro en una tienda de cristales. Pero ahora, después del último debate, las cosas están empezando a cambiar. La actuación de Biden aseguró que habrá discusiones sobre su futuro. David Axelrod, el exestratega jefe de Obama, lo dijo claro en CNN. Habrá discusiones sobre si debería continuar. La bola está rodando y el verano se perfila como una temporada caliente para los demócratas, más incómoda que un maratón en pleno agosto. Y así, mis amigos, el drama continúa en el escenario político estadounidense. ¿Podrá Biden aguantar la presión o finalmente cederá ante el movimiento Please Joe Go? Ajusten sus cinturones porque esto se va a poner más interesante que una telenovela de las nueve.